Pasa y siéntate, tranquila a ver, y a fin ya estás a mí, de pronto, de pronto. Imagínate, que no soy yo, que soy el otro hombre, que esperabas ver, y un despósito que te ha escrito un verso, y te animó la luna en un trozo de nubes, y un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita, en este hotel, desmúdate ahora y apártame luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes, de pronto te voy, es la última vez que te volvas de mí, que me engañas, y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis senos, los que te anunciaron la carta, y es mi corazón, que te añora de ver amor adentro, pero te dejo y me marchó, para siempre. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Imagínate, que Dios soy yo, pero que soy el otro hombre que te ama de él Yo me he conocido que te ha escrito un beso y te dibujo la luna en un trozo de papel Y aquel amante improvisado y misterioso, apasionado, que le dio una cita en ese hotel Desnuda Diana y apaga la luz un instante, y es mi amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañan Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te bucieron la carta Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero que de mí me pareció yo para siempre Y apaga la luz un instante, y llame el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañan Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te bucieron la carta Y en mi corazón el que llora de pena por dentro, pero que de mí me pareció yo para siempre Mami, ajá, gracias tío por la invitación, como siempre a la soledad